El régimen de Daniel Ortega se comprometió este miércoles a liberar a todos los presos políticos en un plazo no mayor de 90 días, según anunció el delegado de la OEA en Nicaragua, Luis Ángel Rosadilla, quien acompaña las negociaciones entre la Alianza Cívica y la dictadura. Según los delegados de la Alianza Cívica, el plazo de 90 días es el tiempo límite para dejar a todos los manifestantes de la protesta cívica en libertad. El régimen de Ortega y la Alianza Cívica también acordaron invitar al Comité Internacional de la Cruz Roja para que acompañe a la mesa de negociación en el proceso de liberación de todas las personas encarceladas. En el comunicado confirmó el retorno del proceso de negociación en el campus del Incae y dio a conocer la agenda de la negociación. Se acordó retomar este proceso que ha culminado con lo que ustedes acaban de oír. Una invitación formal a la Secretaría General de la OEA para que se retome a lo inmediato el proceso de reformas electorales. Una invitación extensiva a la Cruz Roja Internacional para que sea apoyo a la mesa de negociación para la liberación de todos los presos, de todas las personas detenidas. Igualmente, el que ha sido conocido ya por ustedes, el compromiso que ha adquirido el gobierno ante el planteamiento que había hecho público la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, de liberar a todos los presos políticos a un plazo máximo de 90 días. Para esto, esperamos que ahora que ya tenemos una agenda, iniciemos verdaderamente el día de mañana el proceso de negociación. Economistas de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Funides, advirtieron que las reformas tributarias y del INSS impuestas por la dictadura no producirán los resultados esperados de recaudación y eso los obligará en tres meses a ejecutar una nueva reforma a la Ley de Concertación Tributaria. La reforma fiscal, que pretende recaudar con urgencia unos 300 millones de dólares, provocará el alza de hasta un 70% de los productos de la canasta básica y el aumento en sus precios del 50% más de su valor anterior a la reforma. Según expertos de Funides, una nueva reforma fiscal sería contraproducente para la economía nacional y solo produciría más contracción económica. El director ejecutivo de Grupo Promérica advirtió en un foro en el Wilson Center que la banca privada enfrenta serias dificultades para financiar el ciclo agrícola que empieza en el mes de mayo. Empresarios del sector agrícola advirtieron este miércoles que si la dictadura de Ortega no deroga la reforma tributaria en un mes, no habrá ciclo agrícola en el país en 2019. Según economistas de Funides, los bancos no tienen suficiente liquidez para satisfacer las potenciales demandas de retiro de depósitos. Sumado a eso, la reforma fiscal aprobada el pasado 17 de febrero obligará a los productores a pagar más de 69 millones de dólares en impuestos, según el presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, Michael Healy. Según Healy, la reforma fiscal producirá la pérdida entre 300.000 y 400.000 empleos en el sector agrícola. El enviado especial de Estados Unidos para Centroamérica, Todd Robinson, advirtió en su visita a España que continuarán ejerciendo presión y sanciones contra el régimen de Daniel Ortega, entre ellos a militares cómplices de la dictadura. El diario ABC de España reveló que Robinson habría visitado ese país para coordinar con países europeos la suma de esfuerzos para sancionar a funcionarios de Ortega y militares del ejército de Nicaragua, que poseen propiedades en Europa y Estados Unidos. Según el diplomático, la medida de presión pretende empujar a la dictadura a una mesa de negociación creíble. Por otra parte, el asesor de seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos, John Bolton, criticó en su cuenta de Twitter la falta de voluntad política del comandante Ortega, quien habría aceptado participar en la mesa de negociación para evitar las sanciones de Estados Unidos. Bolton indicó que Ortega debe parar su doble discurso de aceptar diálogo mientras continúa su represión y sentenció que ninguna de esas acciones quedarían sin respuestas. En un segundo mensaje, en su cuenta de Twitter, Bolton advirtió que los esfuerzos realizados por el gobierno de Nicaragua para evadir las sanciones de Estados Unidos contra Albaniza y el banco corporativo van a fracasar.